¿Qué es el proyecto de la Escritura de la Escritura de la Fuera? ¿Qué es el proyecto de la Escritura de la Fuera? Los presidios son lugares muy potentes que hacen pensar mucho, entonces para la universidad en particular creo que es muy importante ir a esos espacios para repensarse y abrir también caminos para que la potencia que hay en esos espacios se exprese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!